Realmente estamos terminando tres días de intenso trabajo con todos los jefes de servicio del Mercosur y también nos estuvo acompañando el jefe de servicio de Bolivia, tanto las comisiones de salud animal, el sector privado de los diferentes países y también el sector público, los diferentes jefes de servicio, como bien explicaba. Fueron tratados varios temas, temas bastante nuevos también, que estamos ya poniendo en la agenda cuáles van a ser los siguientes desafíos, como nosotros decimos muchas veces, las siguientes barreras para arancelaria y realmente estamos mucho más enfocados al plato, tenemos que olvidarnos un poco ya de las tradicionales enfermedades que se comenta y ir adaptándonos a los nuevos desafíos que los consumidores están exigiendo. Bueno, también cuáles son las conclusiones que deja también estas reuniones que tuvo la participación de varias delegaciones de varios países, bueno, las resoluciones también un poco. Sí, nos enfocamos mucho a trabajar, primero en lo que es la resistencia antimicrobiana, residuos, cada vez destacar que Paraguay fue uno de los primeros países en recibir la auditoría de residuos, el año que viene le toca a Uruguay, de la Unión Europea, así que nuestra posición fue un poco más clara, sabíamos cuáles fueron otras áreas grises. Estas áreas grises también tiene Argentina, tiene Brasil, porque entendemos que nosotros no somos competencia entre los países y trabajamos de una manera armoniosa en los servicios. Se habló mucho de bienestar animal, todos estamos esperando alguna resolución de la OIE referente a bienestar animal en los animales de producción. y seguimos trabajando en lo que es también la fiebre aftosa, todavía teníamos un objetivo que erradicar la fiebre aftosa de la región para el 2020 y ese objetivo no fue cumplido porque hoy está Venezuela y también Colombia ya más controlado, pero Colombia tuvo un foco el año pasado, así que no se cumplió el objetivo como región. Bueno, entonces, seguramente vamos a trabajar para un plan 2025, no creo que sea hasta que la vacunación en Sudamérica llegue hasta el 2030, eso creo que hay que ser honesto también. Paraguay presentó también su plan de vacunación, vamos a tener algunas modificaciones nuevamente, disminuyendo nuevamente la presión vacuna. Los resultados y los análisis del muestreo de inmunidad son bastante altos. ¿Asumido la presencia pro-témpore? Sí, en eso también Paraguay asume la presidencia del Mercosur, por ende también asumimos la presidencia del Comité Veterinario del Sur, así que el año que viene me toca todos los desafíos a nivel sanitario y no cuidar los alimentos también de resistencia de los antimicrobianos como representada toda la región. Es un desafío importante del servicio, un desafío también personal muy, muy importante, así que vamos a tener el año que viene mucho trabajo. Gracias.